Yo siento de manera general la afectación en reducción de clientes. En casos con un poco de mayor afectación, lo tenemos principalmente en el descargue estrella y la central de abastos, que ya no solamente es un tema de clientes, sino también de sus propios proveedores. Están teniendo afectaciones ya de manera más significativa. ¿Por las distancias o por qué? Sí, por un momento la falta de... por el tema logístico, que están teniendo también afectación en la parte de la logística de sus insumos. ¿Cuánto tiempo llevan con estas afectaciones? No, esto se está presentando desde ya... tenemos aproximadamente desde el viernes de la semana pasada, que se empieza ya, obviamente, el fin de semana antepasado, fue uno de los más difíciles. Entonces, afortunadamente hay mucha comunicación entre ellos, entre nosotros, coordinación, y se está buscando que afecte lo menos posible. Sin embargo, como lo comentaba, de manera general, con la interacción con nuestros 24 mercados públicos, central de abastos y descarga estrella, podemos decir que un promedio de afectación, estamos hablando en el mínimo del 30%. ¿En general? En general. Obviamente hay unos que 40, 50%, como es central de abastos y descarga estrella, mercado al dama, y en algunos tianguis que la gente es la que asiste en la Manejaza a hacer sus compras, pues toma la decisión para optimizar, que es ahorita la forma en que se está buscando atenuar la afectación, pues lo busca en el lugar más cercano a su domicilio, y eso probablemente se ve reflejado en esa reducción de clientes. Gracias. Gracias. Gracias.